¡Ey! Terminado todos los estudios Ese era perfecto, tío Es que cuadra a la perfección, tío Todo, todo Todo Viernes por la tarde Después de que todo el mundo haya acabado todo seguramente Quizá quede alguno por ahí Pero casi todos habréis acabado ya Y... 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 Y bueno, pues Pues tendremos un directo muy interesante Ese episodio 100 Modo Guerrera de Real Madrid Décima temporada Como digo Creo que este vídeo irá para el lunes El viernes será ese episodio Vamos a ver Que nos va a parar el episodio de hoy Como digo, final de temporada Los finales de temporada siempre son Muy, muy interesantes Y hoy pues tenemos Cuartos en final de la Champions Tenemos que pasar la eliminatoria con el Liverpool Tenemos las semifinales también Y tendremos Varios partidos de Liga Que no está cerrada la Liga Ni mucho menos También la final de Copa Que por supuesto jugaremos Jugaremos también a final de la Champions En caso de llegar Cambios en el once Ya lo veis Michel Está por Vinicius Que se lesionó Y en principio no hay nada más Vale Simplemente es eso Vamos a ver Que nos separa este primer partido Primer partido Que ya es decisivo Ya es completamente decisivo En la vuelta de cuartos Ganamos 2 a 1 en la ida Quiere decir Que nos vale Cualquier resultado Que no sea una derrota Y en caso de perder Pues no nos valdría Por ejemplo El 1-0 Como está ahora mismo Con ese gol de Sik Lesión a Alexander Arnold Gol de Sik Muy bien No, no Muy bien Ahora mismo estamos afuera Necesitamos un gol Necesitamos un gol Marca Kylian Mbappé Marca Kylian Mbappé Grugic el 2 a 1 Grugic Te podrías ir a la mierda Vamos a la prórroga Vamos a la prórroga Y necesitamos un segundo gol Porque en caso de que el partido Acabe así Vamos a penaltis Dele Matis Dele Que hace el segundo Y que nos va a llevar A la siguiente ronda Veloti En el 117 Veloti Te podrías haber estado Quietecito Te podrías haber estado Quietecito Igualmente ganamos 3 a 2 Esto es muy injusto Ya lo he comentado yo Y se habla ya En el En el mundo del fútbol Esta regla De que En la prórroga Los goles Fuera de casa Siguen contando doble Es algo que no Debería ser así Pero es así Pero es así Debería haber Debería haber ido El partido de penaltis Sinceramente Esto me beneficia En este caso Me he beneficiado Pero entiendo que esto es algo Que no debería ser así Vale No sé si lo entendéis Hemos llegado Con 2 a 1 En los dos partidos Y a partir de ahí En la prórroga Digamos Solo en la prórroga Hemos quedado 1 a 1 Y he ganado yo Porque estaba jugando fuera Creo que esto no debería ser así Y creo que en la prórroga Los goles Deberían contar lo mismo Y en caso de Que haya Un empate en la prórroga Como ha sido así Ha sido un 1 a 1 Deberían de jugarse Unos penaltis Eso es lo que yo creo Pero bueno La regla ahora mismo Es esta Y bueno pues En este caso La hemos aprovechado A nuestro favor Quedan 6 partidos de liga Y estamos ya En las semifinales De la Champions Vale Vamos a valorar La situación Porque está Complicado el tema Villarreal en casa Sevilla Y Leganés fuera Celta en casa Betis fuera Málaga en casa En la última jornada Está la cosa Está la cosa Un poco Un poco complicada Contra el Sevilla Sacará los titulares No lo termino de ver ¿Los suplentes Serán capaces De ganar a Villarreal? Pues Deben Deben ganar a Villarreal Solo tenemos Dos puntos de ventaja Con el Atlético de Madrid Estamos obligados A ganar Estamos obligados A ganar este partido Y estamos obligados Realmente a ganar El del Sevilla O el del Leganés Mínimo uno Ya vimos que el Atlético de Madrid Estaba Si no me equivoco En una racha De 7 victorias consecutivas Cosa que no tiene ningún sentido Pero En este momento es así Gol doble que nos perjudica El primer gol había sido nuestro Había marcado Valet Raba también lo ha hecho En el mismo minuto Valet que vuelve a marcar Oye Valet igual no me gusta A mí cuando juego Pero aporta goles Aporta goles Valet En simulación Amada Tarimani también de penalti Ha hecho el 3 a 1 Que nos va a dar la victoria En este partido Victoria clave Victoria clave Porque no terminaba yo De fiarme ahí De los suplentes Contra un Villarreal Que está en la parte alta De la tabla Vale 5 puntos de ventaja De un Atlético Pero es que no ha jugado Es que no ha jugado Y me huele a mí Me huele a mí Que va a sumar La octava victoria consecutiva Al final de Madrid Y me huele a mí Que el Atlético va a ganar Todo lo que queda O prácticamente todo lo que queda Y ya eso me está jodiendo Recordamos Lleva 7 victorias En los últimos 7 partidos 8 en los últimos 9 Pues ahora son 8 victorias consecutivas 9 de las últimas 10 Está el juego pesado Está el juego pesado Está el juego con ganas De que el Atlético Gane la Liga No sé si vamos a conseguir Luchar contra el juego Lo intentaremos Lo intentaremos Pero no sé No lo sé No lo sé Y vienen ahora Dos partidos seguidos fuera Ojo que perdemos el liderato Sevilla-Real Madrid Vamos allá Ahora sí Con el once titular Ha descansado ya Después de jugar Contra el Liverpool Después de ese partido Con prórroga incluida Con todo Y marca Kilian Marca Kilian Mbappé 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 No es la pronunciación Correcta realmente No lo sé Da igual Michel el segundo Michel el segundo Michel el segundo Michel Claro Muy clave ese gol de Michel Porque vamos a ganar Sevilla fuera Era un partido difícil Tenemos al Atlético Apretando Ya lo habéis visto Era muy importante Era muy importante Ganar fuera Y al Atlético Que vuelve a ganar Tío Pero que pasa Lleva nueve victorias Seguidas El Atlético de Madrid Nueve victorias seguidas De esas nueve Pues mínimo Tres o cuatro Han sido fuera Es que me parece Alucinante Tío Me parece alucinante Lleva nueve victorias Consecutivas Diez victorias En los últimos Once partidos Yo no entiendo nada Ha empatado ¿Es esto real? Ha empatado El Atlético de Madrid Después de Nueve victorias seguidas Diez de los últimos Once partidos Pues ha empatado Contra la Aravés Pues gracias Aravés Gracias Aravés Gracias Aravés Que está último Gracias Aravés Que estás último Gracias Joder Vale Vale ¿Qué pasa con esto? Pues que nos podemos Permitir un fallo En los cuatro partidos Que nos quedan La cosa es que De estos cuatro partidos Si no me equivoco Dos en casa Y dos son fuera Si no me equivoco Y no me equivoco Son dos en casa Y dos fuera Hay que ganar uno De los dos O ganamos al ganes O ganamos al Betis Veo más factible Ganar al ganes Pero también Contra al ganes Vamos con suplentes Contra al Betis O no sé Quizá vamos con titulares Dependerá Cómo esté el equipo Le ganes Le ganes Real Madrid Suplentes Suplentes Tenéis que estar ahí Tenéis que estar ahí Suplentes Confío en vosotros Suplentes Confío en vosotros Le ganes Real Madrid Marca Reis Marca Reis Que realmente es interior Pero está jugando En el centro de defensivo Y marca su gol Y marca su gol No, no, no No, no Sí Sí, sí Sí Pero Reis hace el segundo Reis En mi pie De los suplentes De verdad Andrada expulsado 0-2 Reis Eres Eres un crack Eres un crack Reis es Clave Es muy clave Vale Vale Era importante ganar Al menos uno de los dos partidos Contra Sevilla al ganes Hemos ganado los dos Hemos ganado los dos Y además hemos ganado Al Villarreal el primero Con los suplentes Cosa que nos deja ya En una situación un poco más cómoda La Atlética había fallado Estábamos un punto por encima Con esta victoria Nos ponemos cuatro puntos por encima Vale Cuatro puntos por encima Y quedan tres partidos De los cuales Todos son en casa Si no fallamos en casa Seremos campeones Si no fallamos en casa Seremos campeones Es probable que la liga Se decida en la última jornada Pero lo que digo Si no fallamos en casa Seremos campeones Vale Y ahora la Champions Y ahora la Champions Tío, qué tensión De verdad Qué tensión, tío Qué episodio Está siendo un episodio bueno Está siendo un episodio aquí Potente, tío Con mucha tensión En cada partido Real Madrid Milán Semifinales de la Champions Partido de ida Sé que no he visto Ni a los rivales De la otra semifinal Ni a quien ha calzado Semifinales No he visto nada Pero lo importante Es ganar ahora Importante ganar ahora Y si es posible No encajar goles Juega, por ejemplo Palacios No sé si ese Palacios Es Yago Palacios La verdad No tengo ni idea Se ha lesionado el Beti Para el Milan Gol de Palacios Empata Palacios es Yago Palacios Por un casual No lo sé Lo fiché del Dortmund Y lo volví a vender No sé quién será Palacios No, no voy a buscar Por puesto Y voy a buscar Por delante del centro Sé que podría haber buscado Directamente el Milan Pero bueno, da igual Aquí no deberíamos estar Tanto mucho en encontrarlo Tampoco tiene que haber tantos Pues igual Si hay tantos ¿Dónde está el del Milan? No sé dónde está el del Milan Vamos a buscarlo por aquí Vamos a entrar en la plantilla del Milan Vamos a ver Quién es este Palacios Que nos acaba de joder El partido Nos acaba de joder Y nos llevamos un muy mal resultado Para la vuelta Nos llevamos un muy mal resultado De cara al partido de vuelta Efectivamente Era Yago Palacios Jugador salido de nuestra cantera Lo vendimos al Borussia Dortmund En su momento Lo repescamos barato Y lo volvimos a vender En este caso al Milan Y además si no recuerdo mal Se fue en este mercado de invierno Yago Palacios Aquí lo tenemos 100 millones Por 100 millones se fue En el mercado de invierno Al Milan Y aparece ahora En las semifinales de la Champions Para marcharnos gol En el Bernabéu Y de momento Con este resultado Para dejarnos sin final Pues muy bien Muy bien Gran actuación De Yago Palacios Se nos complica mucho La Champions Porque nos toca ganar ahora Nos toca ganar fuera Se complica Se complica mucho La Champions Se complica mucho Esta Champions De momento vamos Contra el Celta Vale Hay un derbi sevillano Sevilla-Betis Nosotros estamos Con 4 de ventaja Con el Atlético de Madrid Cosa que está Muy muy bien Y vamos allá Contra el Celta Vamos con los suplentes Evidentemente Evidentemente El equipo titular Tiene que descansar Para ese partido Que va a ser Pues seguramente El más clave De lo que queda De episodio Mandi expulsado Minuto 6 Gol de Vázquez Y a los 2 minutos Empata Sisto Pues no lo entiendo No entiendo tío Te expulsaron un jugador Te compro que marquemos nosotros Evidentemente Lo que no te compro Es que nos empaten A los 2 minutos Con uno menos Bueno Vanejo Vázquez Que ha hecho el segundo Lo he dicho antes Si no fallamos ahora Y no fallamos contra El Málaga La última jornada en casa Tenemos campeones Paya que está el tercero 3 a 1 Incluso puede que seamos campeones Ahora Dependerá del resultado De la Atlética de Madrid Si pierde O si ha perdido Somos campeones De momento No tenemos Información Sobre ese resultado Tampoco La voy a buscar Así que vamos a mirar La Champions A ver cuál es la otra semifinal A ver qué equipos Han caído en cuartos Y tal Y bueno Pues mirad Nos estamos enfrentando Aquí los dos equipos Con más Champions en la historia Milán y Real Madrid Pero el Milán Pues hombre No atraviesa su mejor momento Bueno Aquí parece que sí Otra vez Es su mejor momento Está un partido Llegar a la final de la Champions Pero la vida real Actualmente No atraviesa su mejor momento Es evidente Bueno en cuartos La Juve eliminó La Juve eliminó Al Olympique de Lyon El Valencia eliminó Al Atletic en penaltis Ojo Nosotros hemos eliminado Al Liverpool Y el Milán al Barça Bueno Nos podría haber tocado Valencia Nos podría haber tocado El Valencia Que está quinto creo En la liga Nos podría haber tocado El Valencia Y no el Milán Valencia que Que ha ganado La Juventus 1-2 No sé si eso es por Médito del Valencia O por demérito De la Juve Ni idea Y el Milán Que bueno Pues nos ha sacado Un empate a 1 Que es un mal resultado Tenemos que ganar O empatar A dos goles Vale Resultados que nos valen Como digo Ganar O un empate a dos goles El empate a 1 Pues Nos llevaría los penaltis El empate a 0 Clasificaría al Milán Y evidentemente perder También clasificaría Al Milán Necesitamos marcar Un gol rápido Y a partir de ahí Ver que es lo que puede pasar En este partido Milán-Real-Madrid Vuelta de semifinales De la Champions Es el momento De darle a cara De aparecer De que no marque Palacios Por favor Es el momento De que Palacios No aparezca No No Palacios Estate quieto Ya se ha marcado antes Ya nos has jodido antes Necesitamos un gol El gol de momento no aparece Necesitamos ese gol Donnarumma que se lesiona Toma ya Que bien Gol de Jordan Michel Gol de Michel Minuto 70 Gol de Michel Y Michel que nos manda A la final de la Champions Me estaba viendo fuera En serio En serio Os juro que me estaba viendo fuera Pensaba Pensaba que estábamos Fuorísima Fuorísima Y después de la lesión De Donnarumma ya Pero 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 Michel Michel ha aparecido El sustituto De Vinicius Hemos Hemos elegido bien Había otras opciones Podríamos haber puesto Asensio de Manda Y meterle un centrocampista Podríamos haber puesto No sé Algún reserva De esos que teníamos por ahí Pero no El elegido fue Michel El elegido fue Michel Y Michel ha respondido Con un gol En San Siro Un gol Que nos manda A la final de la Champions Grande Michel Gran partido Gran victoria Y gran liga Que hemos ganado también Porque el Atlético de Madrid Después de 9 o 10 víctores Consecutivas Que había firmado Ahora Ha tenido un empate Contra a la vez Y si no me equivoco Pues ha perdido Esta jornada en casa Bueno no No ha sido en casa Ha perdido fuera Contra el Deportivo Y eso nos hace Campeones de Liga Final Espectacular Final espectacular Final Espectacular Con dos victorias Aquí seguidas Fuera de casa Completamente claves Para ganar esta liga Contra Sevilla Y Leganés Con un partido Contra Liverpool Que se ha decidido En la prórroga Con un gol En el 117 De Liverpool Que Bueno le hacía falta No más Pero ojo Y Y con una remontada Ahora contra el Milan Porque habíamos conseguido Un mal resultado en la ida De hecho habíamos empezado Perdiendo con ese gol De Palacios Hemos empatado ese partido Con un gol de Gabriel Jesús Y en la vuelta Michel ha aparecido Para llevarnos A la final Gran final de temporada Que va a acabar Pues con la liga Y con una final de Champions Vamos a acabar Siendo campeones de liga Y con una final de Champions Además de la final de Copa Que ya la teníamos Hacía tiempo Vale pues Nos quedan dos partidos de liga Y ya la con calma Ya con calma Con mucha calma Don Arrima se ha lesionado Ni me he fijado en el tiempo Me ha parecido ver Que era poco Ojo que igual no es poco Me ha parecido ver Que era poco Si 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 Tres días únicamente de lesión Vale que jueguen los suplentes Somos ya campeones de liga Ya realmente Me da absolutamente igual Que los suplentes jueguen Y que ganen O yo que se Que haga lo que les dé la gana Suplentes Habéis cumplido Los suplentes han cumplido Han ganado afuera Al Leganés Han ganado al Celta en casa Y han ganado también Al Villarreal en casa Los suplentes Han cumplido Han cumplido hoy Han ganado 3 de 3 No se les puede pedir más Si pierden ahora contra Betis Que pierdo Me da igual Ya somos campeones Reis que marca Pues no Reis empeña en ganar Este partido también Me parece perfecto Me parece perfecto Reis Me parece perfecto Reis Madre mía Reis Que episodio de Reis Por favor Que nivel Que de goles Impresionante Reis Otro doblete más Y otra victoria Del equipo suplente 4 de 4 Episodio perfecto Por parte de los suplentes No se les puede pedir más Y a nosotros ¿Qué se nos puede pedir? Pues llegar a 92 puntos Es algo que yo creo Que vamos a conseguir Si o si Estamos en 89 Nos queda ese partido final Contra Málaga En casa A priori Deberíamos conseguir Esos 92 puntos Y ahí estamos El Real Madrid Sigue su racha victoriosa Si, bueno Hablaba de la racha Del Atlético de victorias Pues A nuestro ha estado bien En este tramo final En este tramo final Porque en el episodio anterior Habíamos perdido gran parte De la ventaja que teníamos Pero en este episodio Diría Y creo que no me equivoco Que hemos ganado todo En Liga En Liga hemos ganado todo En Champions Contra Liverpool En el partido que hemos tenido hoy Lo hemos perdido Pero Hemos pasado por Los goles fuera de casa Y contra Milán En el partido de hoy Hemos empatado Resultado que Era malo Era malo en ese momento Pero en la vuelta Hemos conseguido ganar Y nos hemos clasificado Para la final De Liga ¿Qué hace el primero? Mitchell Por supuesto ¿Qué hace el segundo? Y vamos a ganar Este último partido de Liga Nos colocaremos con 92 puntos Valerio Vázquez ¿Qué hace el tercero? No sé quién será El máximo goleador La verdad Echemos un ojo A ver quién ha sido El máximo goleador De la Liga Vamos a mirarlo Total No perdemos Vamos a intentar No perder tampoco Mucho tiempo Bueno Aquí no será el máximo goleador Aquí vamos a ver Cómo ha acabado la Liga Real Madrid primero Tenemos al Atlético segundo Ha acabado a 7 Tenemos al Barça Copo tercero El Atlético cuarto Otro temporada más Que jugará en Champions El Atlético Tenemos al Valencia Que ha acabado quinto Jugar a Europa League También el Villarreal El Celta Pues es probable que juega No Es probable no Fue así o sí Porque las finales Entre Valencia y nosotros Y equipos que descienden El Eibar estaba en defenso Hasta hace un momento Se ha salvado Descienden Valladolid Zaragoza Y Alavés Bueno Pues ahí está Eso es Es el salvador De esta Liga Santander Vamos a ver ahora Los goleadores Mitchell Máximo goleador de la Copa Con 5 goles En otro partido Ojo Y vamos a ver Sobre todo la Liga Me gustaría ver la Liga A ver si carga Hola Cargas Champions League Bueno Champions League lo podemos ver aquí Máximo goleador de Embele Con el Barça 8 goles Mbappé El mejor de nuestro equipo Con 6 A ver Jesús aparece con 4 Y no aparece ningún jugador más Vale Y en la Liga Vamos a ver si conseguimos ver la Liga Vale En Liga 14 goles Pichichi del equipo Valerio Vázquez Pichichi de la Liga Moïse King Del Atlético de Madrid Vale pues Moïse King No sé la pronunciación Yo ya lo voy a pronunciar así Gabriel Jesús ha hecho 10 goles Vinicius también Mbappé También 9 Mitchell no sé cuántos habrá de esto Pero ha hecho goles claves Mitchell yo no sé cuántos goles habrá de esto Ni en Liga Ni entre todas las competiciones Pero ha hecho goles claves Y eso es Lo importante Sé que llevo casi 20 minutos Y todavía nos queda por jugar las dos finales Esto se va a ir de tiempo Esto se va a ir de tiempo ¿Vale? Yo quiero que Quiero que sepáis esto Que se va a ir de tiempo Se va a ir muchísimo de tiempo Pero bueno Hay que jugar las finales Tío Hay que jugar las finales Mira Iba a proponer Simular la final de Copa Y jugar la de Champions ¿Vale? Para así no meteros Un vídeo de 30 minutos Pero no sé No sé Bueno Bueno vamos a renovar con Brasil Podría haberme A ver La idea era Volver a la selección española Pero teniendo Teniendo Copa América Y para cerrar Ese episodio 99 Con la Copa América Antes del episodio 100 Comienzo de la décima temporada Pues Creo que es Adecuado A renovar con Brasil Y ya después de la Copa América Puede que deje Brasil Y puede que intentemos Volver a la selección española Xavier Camacho Xavier Camacho Vamos a ver ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Xavier Camacho? Bueno pues también Xavier Camacho Pues A ver No está mal No está mal Hay sitio creo Hay sitio Subamos a Bueno A ver ¿Hay sitio? A ver A ver Yo he dicho muy confiado Que hay sitio Hay tres huecos ¿Cuántos jugadores Tenemos fichados De cada siguiente temporada? Pues tenemos a Tabó Vale Solo tenemos a Tabó Venga Vamos a subir a Xavier Camacho La cosa es que Los otros no se pongan pesados Espero que no Tiene 66 de media Su potencial puede ser bueno Si no es bueno Pues lo pondré transferible O lo echaré Porque ya sabéis que Si lo pongo transferible No se va a ir ¿Dónde me han colado A este jugador? Con el 23 Demuestra tener gran potencial No es mucha cosa Pero mira Se puede aprovechar Algo Algo se podrá aprovechar A este jugador Vale Vamos a la final de copa Iba a decir Lo de antes De simular la final de copa Si hubiese sido en casa Lo habría simulado Vale Pero no es en casa Es fuera Y ya sabéis que afuera Es prácticamente imposible Ganar en simulación Es muy difícil Es muy difícil A pesar de que hoy Creo que hemos ganado Todos los partidos fuera Menos el del Liverpool Vale Estamos en Mestalla Vamos con el once Titular Si yo creo que el once Titular no es el que De jugar esta final Y nada Vamos allá Vamos a por el partido Jugamos además en Mestalla El Valencia va a jugar Prácticamente en casa Esta final de copa Aquí estamos En Mestalla Para enfrentarnos al Valencia Final de la copa del rey Vamos a por el segundo título De la temporada Después de haber ganado La liga Vamos a ver Bueno Deja de Gabriel Jesús Para Michel Héroe Por completo De este final de temporada Gabriel Jesús Que se mea La defensa del Valencia Básicamente 0-2 Asensio Por favor Tío Qué cañón tiene 0-3 0-3 al descanso Final Fácil De momento Vamos a por más Buf Gabriel Jesús La que ha liado Ahí en la banda Tío Increíble Menudo partido Está haciendo Y creo que ha sido Asensio El que ha empujado Ahora el cuarto Qué buena dejada Para Michel De Gabriel Jesús Y Michel Que hace otro más El quinto Menudo combinación Ahí entre los mediocentros Artur Payak Y Reis Que ha acabado con el sexto gol De Artur Bueno Qué decir del partido Ha sido Partido sencillo Y me ha sorprendido Una cosa Ha aparecido durante el partido Lo que va a ser La final de Champions Ha aparecido el rival Y a lo mejor No os lo creéis Pero es que el rival En la final de la Champions También va a ser el Valencia A ver Tenía un buen resultado De la ida En semifinal El domofista Había ganado 1-2 A la Juve en la ida Pero no sabía Que el Valencia Había conseguido Mantener esa ventaja Y meterse En la final de la Champions Es sorprendente Es sorprendente No, sin ninguna duda 3-1 Hombre Yo sinceramente Un equipo que ha quedado En la liga Quinto Pues no lo veo En la final de la Champions Pero así es Así es Ha quedado quinto en Liga Y se ha metido En la final de Copa Y en la final de la Champions Quizás es eso también Lo que ha hecho que en Liga Pues no haya podido Rendir tan bien El hecho de tener ahí Esas dos competiciones Pero me sorprende mucho Gran temporada De la Valencia Hay que reconocerlo Es una grandísima temporada De Valencia Con dos finales Lamentablemente Va a perder las dos Y bueno Con una Con un quinto puesto en Liga Que sí que es verdad Que es muy flojo Quinto puesto en Liga Que es Es flojito Bueno, Ramón Saavedra 18 años Lo voy a subir también Al primer equipo Porque se está quejando Y bueno, pues Puede que tenga buen potencial Vamos a comprobarlo ahora mismo Vamos a comprobarlo Ramón Saavedra Demuestra tener gran potencial No es gran cosa Pero Oye, para un par de temporadas Así cedido y tal Se puede llegar A aprovechar Vale, bien Pues como veis Final de la Champions Contra Valencia Curioso Curioso la verdad Curioso que Que las dos finales Van a llegar a ser Contra el mismo equipo Y que ese equipo Sea el Valencia Que no sea A lo mejor el Barça Que sea Atlético de Madrid Que son equipos que Hombre Tienen más posibilidades Llegará Sobre todo al final De la Champions Es muy curioso Pero aquí está la Valencia Oye, y hay que reconocerle El mérito que tiene Haber llegado a dos finales Aunque lamentablemente Vaya a perder Las dos, ¿no? Y la próxima temporada Pues va a pasar De final de Copa Final de Champions A la próxima temporada Jugar en la Europa League Es raro Pero es así En fin Orlando City Vale, por Ramón Saavedra Vale, vamos a negociar Estas sesiones Vale, para que sean cortas No, realmente no sé Por qué estoy negociando Para que sean cortas No, la verdad es que no sé Por qué estoy negociando Para que sean cortas Y estas sesiones Serían ya La próxima temporada La verdad es que me he equivocado Sí, me he equivocado Bueno, entonces Han ganado a Europa League Será nuestro rival En la Supercopa de Europa Siempre que no La liamos ahora Y hombre, a ver Mitchell ha sido héroe Pero Vinicius Yo creo que Vinicius Está ya Mira, pues no Mira, pues no Me voy a jugar a Mitchell Tío, Vinicius No está al 100% Mitchell ha sido clave En este final de temporada Vinicius Calma Calma Vas a ser suplente En esta final Saldrá la segunda parte Por supuesto Pero va a empezar Como suplente Y bueno, pues Ya la próxima temporada Recuperará Por supuesto El sitio como titular Esto es de coña, tío Bueno, lo primero Es que nos ha tocado Jugar a las dos finales De visitante Qué suerte En caso de haber simulado No habríamos ganado ninguna Ya os aviso Y es curioso Que la final de copa Se juega en un estadio español Pues ha tocado Mestalla Estadio del Valencia Y la final de la Champions Se juega en un estadio europeo Mira que hay estadios Pues se juega en el Bernabéu Pues se juega en el Bernabéu, tío Se han jugado Se han jugado dos finales Valencia-Real Madrid Y casualmente La final de copa Ha tocado Mestalla Campo del Valencia Y casualmente La final de la Champions Ha tocado en Bernabéu Campo del Real Madrid Vamos La curiosidad La suerte No sé El azar Llevado al extremo, tío Llegó el partido Más importante De cada temporada La final de la Champions Valencia-Real Madrid La vamos a jugar en casa, tío En el Bernabéu Cosa que me parece Alucinante, tío Me parece maravilloso Y aquí vemos a Los dos equipos ¿Veis por ahí el parche? El parche ¿Cuántas Champions tenemos? No lo sé No lo veo desde aquí No soy capaz de ver Cuántas Champions tenemos Bueno, si no lo vemos ahora Vamos a esperar a que se pongan Todos los jugadores ahí Escuchando el himno De la Champions y tal Y si no me voy a meter yo Desde la cámara Miradlo personalmente Porque me habéis pedido Que enseñen Cuántas Champions tenemos Pues vamos a ver Cuántas tenemos en el parche A día de hoy Y cuántas tenemos Después de este partido Espero que sea una más Por supuesto Vemos ahí a la derecha Champions de la temporada No sé cuánto Y no sé si es un 18 Parece que es un 18 ¿No? Bueno, ahora lo veremos igualmente Para que los jugadores Escuchando el himno El Valencia Que en la vida real No tiene ninguna No sé si en esta serie El Valencia le ha conseguido Ganar la cuna No tengo ni idea Y ahora En cuanto empiece el partido Hola Ha empezado el partido Vale Vamos a entrar a la repetición ¿Por qué no me dejas entrar a la repetición? Supongo que tendré que esperar un poco ¿Ahora? Vale, ahora Gracias Eh Hola Me gustaría ver Me gustaría ver Mis jugadores Mis jugadores Ponme mis jugadores Jugadores del Madrid Mira, Michel, por ejemplo Hola, Michel ¿Qué tal? ¿Cuántas champions tienes, Michel? 18 Efectivamente En esta serie En 8 temporadas hasta ahora Esta es la novena Hemos ganado 5 champions 5 champions En 8 temporadas Esta puede ser La sexta En 9 Vamos a por ella Por supuesto Bien aguantado Kylian Bien aguantado Kylian Ahí la llegada De Awar Que es el que hace el primer gol De esta final Me han dejado el espacio, tío Han dejado el espacio Para que Gabriel Jesús entre Y Gabriel Jesús no iba a fallar 0-2 Se acaba la primera parte Vamos 0-2 al descanso Si no me equivoco Pues un partido parecido al de antes La verdad Sin mucho problema De Valencia Vamos a por más goles En la segunda parte Camino de la décimo novena Pues se acabó el partido Se acabó la final Ganamos Una temporada más La champions 6 de 9 Como decía antes Y Y nada Pues la décimo novena Estamos a una de la vigésima Hombre Acabar la décima temporada Con la vigésima champions Yo creo que sería la hostia Yo creo que sería la hostia Vale No sé si lo conseguiremos Pero sin duda Será uno de los grandes objetivos De la próxima temporada Seguir renovando el equipo Seguir Siendo inmatibles Seguir siendo inmatibles No sé cuántas seguidas llevamos ¿Vale? Porque llevamos 6 de las últimas 9 Bueno A ver 6 de las 9 Es que hemos jugado realmente No 6 de las últimas 9 Y realmente No sé cuántas seguidas llevamos No tengo ni idea De ese dato ¿No? De esa cifra No sé quién está como capitán Creo que está Asensio Pero lo he cambiado Asensio No sé quién es el capitán He cambiado Asensio Así que supongo que No será Asensio que salga Artur Artur es el capitán Que coloca al juego Hombre Para mí después Asensio No sé Capitán Esgrinear Su jugador que lleva Ya bastante tiempo en el equipo Mbappé por supuesto Vinicius Artur quizá No sé yo No Quizá yo no elegiría Artur como capitán Pero bueno El capitán es Asensio Lo sabéis Y no sé qué levanta la Champions Porque lo he cambiado Porque estaba activadísimo Porque Asensio ya Pues tiene una edad Y la resistencia ya Pues no le da para tanto Bueno pues nada Pues con esto acabamos Otra temporada más Acabamos en este caso La novena temporada Y como dije al principio El siguiente episodio Será la Copa América Con la selección brasileña Y dentro de dos episodios Décima temporada En directo Por supuesto Comenzando de esa décima temporada Con el Real Madrid Lo vamos a dejar por aquí Vamos a ver si A ver si hubiese algo Pero vamos No creo que haya nada que ver Pues nada Pues con esto Como digo Dejamos este episodio Espero que os haya gustado este episodio Espero que os haya gustado Esta temporada Que os esté gustando muchísimo Esta serie Y dentro de poco Décima temporada Episodio 100 Madre mía Se viene aquí Brutal Va a ser brutal Siguiente episodio 99 Copa América Dentro de dos En directo Episodio 100 La locura La locura Nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!